Me volví a enamorar, me la paso pensando en vos, ya no quiero estar más Tengo miedo a la realidad, solo déjate mi vida Esto es una fantasía, debo empezar a olvidar Que eres una dulce niña, mi vida ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? Sin vuestras en mi mente, de día y noche ¿Y cómo haré para arrancarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? Si ya eres mi vida, mi sueño, mi amor ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? Me la paso pensando en vos, ya no quiero estar más Dejo miedo a la realidad, solo déjate mi vida Esto es una fantasía, debo empezar a olvidar Que eres unausión, debo empezar a olvidarte Si ya eres mi vida, mi sueño, mi ejemplo ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? Si hoy más me pereza, de día y noche ¿Y cómo haré para olvidarte?